Música Bienvenidos al programa número 1 en cuanto a 4x4 se refiere, esto es solo 4x4 Frodo, mi nombre es Ángel Declés, estamos aquí en San Sebastián del Pepino, ruso dímelo Estamos aquí en San Sebastián de las Vegas del Pepino, este que te está hablando se llama William, yo voy a darle a ser ruso y la vamos a pasar increíble aquí con tanta gente hermosa y tanta gente linda Mucho con los Monteros PR Mod Team y vamos con los de Estudio Graphic, Ale, mírale aquí Ale, ¿qué hace por ahí? Ale estaba aquí también, mira para acá Nosotros lo traemos para acá, tú sabes cómo es esto, vamos a ver, vamos a chequear ahí los organizadores del evento, vamos para allá un ratito a hablar con ellos, míralos ahí Vienes ruso, seguimos aquí, ¿cómo es que se dice? Dímelo completo, ese es el Sebastián del Pepino, ¿cómo es? El Sebastián de las Vegas del Pepino, la gente aquí son los pepinianos Estamos educando, vamos a chequear los organizadores Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién está ahí ruso? Adiós, William el de Estudio Graphic, ¿qué está pasando? Saludos William, bendiciones, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios Cuéntanos, cuéntanos esta ruta que tú hiciste aquí, totalmente familiar, con tus amistades, tus vecinos, familiares Eso es así, te preparamos algo en unos terrenos aledaños a la hacienda Gilbarito Este, preparamos unas furnesitas, unas puestecitas, unas cositas Chévere para cualquier tipo de vehículo, que la gente venga a disfrutar en familia Lo que nos gusta hacer a todos Luso, dímelo, ¿qué tú me dijiste que le iba a preguntar algo a William? ¿Al tocayo tuyo? Aparte de divertirse, ¿en base a qué está corriendo la corrida? Pues que, era un inventito que teníamos, entonces pues obviamente hay uno de los compañeros de nosotros Que tiene pues un problema de salud y después le estamos ayudando a recargar al fondo para sus tratamientos y sus cositas Caramba, que aparte de eso, Puerto Rico dice una vez más presente y nos ayudamos Así mismo como nos unimos para el juego de pelota, nos unimos también para las causas, ¿verdad? Que no son las mejores Mira, ¿cómo va a correr la ruta de hoy? Bueno, este, nada, vamos ya mismito como a las 11 a salir, este, hacia el terreno Y, este, ya todos los puntos marcados para ir y eso Mira, tengo una pregunta aquí para el hombre Me dicen que la ruta es light Sí, es light, la ruta es light ¿Usted está seguro que es light? Sí, es light Dicen que es light y terminamos en una categoría 8 y 9 Puede ser, puede ser, depende de los ánimos como usted más o menos allá adentro Bueno, pues vamos a seguir vacilándonos el día, vamos a seguir pasándola bien Hombre, ¿y qué vamos a hacer aparte de todo? Lo más importante de esto es el compartir, conocer gente que tengan la misma pasión de uno Y cooperar con las amistades de nosotros y compartir Esto es más para compartir, la jotita está buena, es larga, está light Tiene su bachecito para que los ensucien y se diviertan, que eso es parte de... O sea, que no importa que yo sea de Tua Baja, Vega Alta, Sidra, donde sea, arranco para acá Arranquen para acá que se van a curar, Lujatito, eso sí es bueno Las vistas bonitas también Bueno mi gente, solo 4x4, vamos a seguir pasándola bien Así que no se vaya nadie, que seguimos por ahí pasándola increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Dice que no! Dice que sí Ahí viene, dale La goma dice que no y que sí ¿Qué tú crees, Ruzo? ¡Es espectacular! ¿나 chica la que está guiando? ¡Quítale muchacha! Me viene, ponchamelo, Ale. Hola, cuñi. En la otra. Y a rayos. Ahí sí que fue. Oye, eso no es catima ni nada. Ale, ponchamelo ahí, la gente aquí, los oficiales del evento, los estudios gráficos, los muchachos que... Estotulación, banner, todo lo que usted necesite en promoción, tuyo gráfico. Mira qué chulería. Oye, fácil que pasó también. Están equipados, Ale, te lo dije. Ahí. Buena, venita, mira. Una IPJ Cruces Toyota. Qué pasó también, Ale, mira. Yo soy una chulería, Ale. Siete de mayo, ¿y arrancamos de dónde? ¿De dónde arrancamos? Este de Dorado, de Guácaro. Después caemos de dónde, Faraona, ¿sí o no? Faraona, en Veganta, ¿no? Exactamente. Y después terminamos en el Corozo Sport Barangrill, cerca de la playa. Con música en vivo, allá a bailar todo el mundo. Eso va a estar el otro nivel de Poncha, Manuel, Ale, mira. Están articulando aquí todo el mundo. Mira, mira, mira quién está, Ale. Un grupo de Montero, Mostín. Casi una, mira, Ale. Poncha, tíramele fotos. No, tíramele foto. Qué chico hace. Mira, Ale, mira qué chulería eso ahí. Y a rayos. No puedo medir nada. ¿Qué es lo que pasa? No puedo medir nada. Pero qué. Y a rayos. Tiene catarro, tiene catarro Está ahí, Ale, Suzuki Venga, vamos a ir ahí Tiene catarro, tiene catarro Rony, voy a ir ahí Número Número Ahí, ahí, ahí Voy a ir, ahí La gente es buena, ananita. Ahí está, dale, colega. Ahora sí. Qué emocionante. Cogetelo, cógetelo. Dímelo, dale, cógelo ahí, dale, pónchalo. Dale, pónchame, que estoy patinando aquí, sí, estoy patinando, chequeame. Mi gente, saludos, buenas tardes, ¿dónde son ustedes? De aquí, de Saltos. Saludos, somos de solo 4x4. ¿Qué vehículo es este? Mi esposa es el que le puede dar todas las... ¿Cuál es el esposo? Ve acá. Ve acá, ven, dale, porque estamos entrevistando al vehículo y el hombre está ahí. Saludos, Declé, solo 4x4, Fro. ¿Cómo están las cosas? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Explícame, ¿qué vehículo es ese? Es un Comando del 73, un Gifter Comando del 73. ¿Y el otro que tú tienes allí? Ese es un Gifter Comando del 69. Mira, Ale, 6, 9 y 7, 3. Pero para acá, pero tú tienes un club aquí, ¿eh? Sí, esto es de envejeciente. Sí, sí, sí. Cajito viejo. ¿Puedo integrar a ese grupo en vez de envejeciente? ¿Puedo integrarlo? Sí, sí, claro que sí. Estamos gozando, Ale, ya me aceptaron en el club. Aprende. Aprende. All G Tech, tu mejor alternativa en tecnología. Especialistas en ventas de equipo para Wi-Fi, hotspots, networking, recepción de señal digital, satelital y cable TV, sistemas de seguridad y mucho más para tu hogar, oficina o negocio. Localizado en la Avenida Andalucía número 502 en Puerto Nuevo. All G Tech, 787-520-6090, 787-520-6090. All G Tech, All G Tech, lo mejor en tecnología. El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Modeler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Modeler Shop, 787-292-6620. Azúcar Ultra Black Shine es el único producto en el mercado que es un concentrado de polímeros totalmente biodegradable. Con filtros ultravioleta que protege gomas, viniles y plásticos contra los daños que ocasiona el sol. Dejando una protección ultra brillosa, segura e impenetrable. Es el único producto que se puede diluir con agua para así convertirlo en flushing, engine dressing y antes de ir al fango con su 4x4, aplíquelo en el underbody o chasis y en el área del motor para protegerlo del sucio que ocasiona el fango. Para distribución e información comuníquese al 787-477-4330. Bazooka Ultra Black Shine. Sal de la rutina y ponte en forma con los que más saben de ejercicio. Porque Spartan Fit funciona. Ejercicios funcionales de alta intensidad para todo el mundo. Hace este reto y comienza con un estilo de vida más saludable. Para más información 787-800-2662. Localizado en la Kennedy, entrando por el Museo de Vida Silvestre. Porque Spartan Fit funciona. Continuamos aquí en San Sebastián de las Vegas del Pepino con aquí la gente de No Fear. Mostín. Mostín. Ya, rayo, ¿qué es el nombre? Ese es el nombre que es. No tenemos miedo al fango, vamos a todas. Este grupo que tú tienes aquí es buenísimo para allá y los que están por allá sentados que hay un montón. Están todos en familia, están todos ahí, los hijos, las esposas, todos estamos ahí. Yo te lo dije, Ale, que las familias y tú discutiendo conmigo. Antes ellos estuvieron en Cielito. Sí. Algunos de ustedes estuvieron en Cielito. Están diciéndome, Ale, desde allá, porque tú sabes cómo es, Ale, desde allá dándome instrucciones. Exacto, sí, los vi, los vi, yo vi el programa y entonces los cogí en cada uno de ellos y los tengo en mi página también. ¿Y el próximo viernes nos vamos a ver toditos nosotros en el programa, así o no? Ah, pues claro que sí, seguro. ¿Es el nombre del 7 de mayo? Ah, tengo otra dirección desde acá, el 7 de mayo, el Chinchorero del Norte, tú tienes que estar ahí, estás emplazado, estás emplazado ya. Vamos, pues vamos allá, ahí vamos, hasta cuenten con nosotros que vamos a estar ahí. ¿Y dónde es el grupo, dímelo? Bueno, el grupo son de diferentes partes de la isla, yo tengo de Naranjito, de Junco, yo soy de Las Piedras, de Nahuabo, de diferentes, hasta de Corozal hay gente aquí. Pues estamos gozados, está la isla entera aquí con nosotros. Exacto. Pues Ale, no te vayas que ya mismo seguimos, yo te cojo ahorita. ¿Qué es eso? Esto es una tubular ahí, una híbrida. Esto es una híbrida tubular. Oye, no, la híbrida que esto me vaya. Ahí va con el grillo, ahí va con el grillo. Ahí va con el grillo. Y como le veas que el grillo. Hicimos Suzuki, ¿vale? Con Suzuki, ahí está en este parte de fábrica. Sí, logramos esto. Oye, se me ha picado la avena aquí, ¿es qué? Yo como que me quiero mostrar esta máquina de esta. Pues esta es una cuantina de moto. A las cuantinas de moto se ve muy hace muy alta en el Mazada, está bien, aquí voy hacer una cuantina, pero nosotros nosotamos la cuantina, les sentimos el busman, ahí nosotamos la compuesta a la Pil princesa, recently aquí, se acaba híbrida de display. Están viendo la diversidad de diferentes montañas. Se le llaman el rinoceronte, ¿oíste? Esos se meten por donde vean cómo se meten esa facilidad. Se le llaman el maltrata. 4x4 Offroad, seguimos aquí la sesión de PR Auto Costume. Y me encuentro, mira, con nada más y nada menos que con José Muriente. Saludos a todos esos televidentes aquí nuevamente, ya tú sabes. Muriente, tengo entendido que han habido unos cambios desde la última vez que estuvimos hasta ahora. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Hemos hecho un par de cositas nuevas. Aquí ya tú ves el Mustang con unos principios de proyecto, ya con una suspensión de aire. Le pusimos unos aritos ahí para ver cómo lucía la máquina. Tiene dos aritos diferentes para hacer un poquito de ruido ahí con los clientes y los clientes tengan donde mirar algo. Tengo que decir que el caballito me ha sorprendido porque se ve sencillo pero se ve espectacular. Te pregunto, ¿todo lo que él ha hecho lo haces tú? Sí, lo hacemos todo aquí. Aquí en el taller de nosotros, ya tú sabes, en el laboratorio lo hacemos todo. Te pregunto, la gente tiene que estar bien curiosa igual que yo. ¿Esto no puede salir hacia la carretera o sí? No, así tan bajito. Así tan bajito no lo puedes correr en la calle, pero... ¿Pero esto corre así o hay alguna forma de...? No, eso es bien fácil. Mira, tú ves que tienes un teléfono inteligente, te montas en tu teléfono, le das el botón y ya él está... O sea que estamos hablando en cuestión de segundos, le dimos el botón y ya. Ya tienes tu carro arriba. Seguro que la gente está pensando que hay muchos regueros dentro del carro. ¿Tú crees que yo te puedo retar a ver si ese baúl se ve bien? ¿Se ve bien esa suspensión? Ahí vamos a verlo. Aquí, oye, si vas con la doña a hacer la compra y todo eso, la puedes meter aquí. ¿Cabe? Claro que sí. Mi gente, esto es un trabajo que solamente hacen en PR Auto Custom. Así si usted quiere poner su carro al día, usted tiene que comunicarse al... 787-420-5538. Mira, Ruso, aquí como te digo, tienes todo el baúl. Lo único que fue que eliminamos la respuesta. Aquí tenemos todo el sistema de lo que es la suspensión de aire y todo. Pero como te digo, no afecta nada. Puedes hacer la compra y meterla toda en tu baúl. Caramba, esto está espectacular. Oye, y tengo entendido que este auto es otra cosa. ¿Qué trabajaron con él acá? Este Audi, pues nosotros lo que trabajamos fueron con los aros y las gomas. Se le consiguió el body kit, ellos lo instalaron. Pero esto es un kit white body que lo simula como si fuera un Bugatti Veyron. ¿Qué tipo de aros estamos viendo? Estos son unos Amani Forge, tres piezas, customizados para el carro y con los anchos específicos para el white body que le instalamos a ese carro. Pues estos aros los va a tener todo el mundo hasta los Toyota Tres Potes y eso. No, claro que no. Oye, todo aquí lo que hacemos, los proyectos son todos exclusivos. Aquí tratamos de no repetirle a ningún cliente y lo que vendemos son piezas exclusivas y líneas exclusivas de nosotros. O sea, este aro que tú estás viendo aquí fue un aro que se construyó desde cero para este carro con la especificación del body kit que tiene el carro. O sea, eso no lo vas a poder ver en otro tipo de carro. Esa es la diferencia. No somos una tienda, somos un taller donde creamos ideas. Mi gente, porque no es lo que diga John, ni lo que diga Muriente, ni lo que diga Ale, ni lo que diga Declé. Es lo que diga usted. Porque estamos hechos a su gusto. Así que mira Muriente, vamos a seguir por ahí mirando los carritos. Dame un teléfono y dime cómo llegamos aquí. Estamos aquí en el 787-420-5538. También nos puedes buscar en la página de Facebook, prautocustom.com. En la Instagram, prautocustom y www.prautocustom.com. Estamos aquí en Carolina, en el barrio Sabana Bajo, en Charlin Industrial Park, lote 14. Ale, seguimos gozando aquí en prautocustom. Yo no sé, yo me voy a ir en alguna de estas dos máquinas, chinchorriela. Así que nos vemos luego. Y esto es una GMC, otro por cuatro, mi gente. El de la mar. ¡Suscríbete al canal! Sistemas de seguridad y mucho más para tu hogar, oficina o negocio Localizado en la avenida Andalucía número 502 en Puerto Nuevo All G Tech, 787-520-6090 787-520-6090 All G Tech, All G Tech, lo mejor en tecnología El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo Bebo Muffler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto Aquí la trabajamos Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez Para que no te quedes a pie Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica Y todo garantizado Catalíticos y headers para todo tipo de auto Bebo Muffler Shop, 787-292-6620 Azúcar Ultra Black Shine es el único producto en el mercado que es un concentrado de polímeros totalmente biodegradable Con filtros ultravioleta que protege gomas, viniles y plásticos contra los daños que ocasiona el sol Dejando una protección ultra brillosa, segura e impenetrable Es el único producto que se puede diluir con agua para así convertirlo en flushing Engine dressing Y antes de ir al fango con su 4x4 Aplíquelo en el underbody o chasis Y en el área del motor Para protegerlo del sucio que ocasiona el fango Para distribución e información Comuníquese al 787-477-4330 Bazooka Ultra Black Shine Sal de la rutina y punta en forma con los que más saben de ejercicio Porque Spartan Fit funciona Ejercicios funcionales de alta intensidad para todo el mundo Hace este reto y comienza con un estilo de vida más saludable Para más información 787-826-62 Localizado en la Kennedy Entrando por el Museo de Vida Silvestre Porque Spartan Fit funciona A lo que te espera en tu casa papi Mira, super Black Shine Ale te lo ha regalado ahí De iglesias papi de 32 onzas Ale ponchamelo ahí Porque si tú pasas yo paso Va a pasar como quiera y la vamos a lavar con esa bestia que tiene Yo dije que si ella pasaba Yo pasaba Chequeense ahora Me poncha ahora para que vea que yo paso Va a pasar Yo te lo dije Ale ponchalo Va a pasar ahora Felicidades Ale lo cogiste Ale Salude, salude con la cámara Bien Estoy tratado pero no quiero ¿Rotando la ruta? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De Camuy? Nos encontramos aquí con nuestro hermano y amigo Ariel Cobre y más Cobre Saludos Ariel, bendiciones ¿Cómo tú estás? Todo bien, gracias al señor Aquí trabajando duro Preparándonos para el cumpleaños número 28 de Cobre y más Cobre Eso me están comentando Que vas a botar la casa por la ventana El día 20 aquí y el 21 ya en Atillo Eso es así, vamos a estar haciendo tipo open house Como lo hacen en Estados Unidos Vamos a poner un montón de aros en el piso Y un montón de especiales Además de esto pues tenemos el día 21 Un show en el Coliseo de Atillo Donde la entrada es completamente gratis Allí va a haber medición de música Los que tienen equipo de música Vamos a premiar los carros más vistosos Y además de todo esto pues va a haber un montón de sorpresas Porque viene la gente de Estados Unidos La gente de Woodrow va a estar aquí con nosotros Van a regalar un set de aros en el día del evento Que es el día 22 Ya anotando gente Sí Y la gente de MHT va a regalar camisetas Nosotros vamos a tener un montón de artículos para regalar también Como que estamos celebrando los 28 años Y eso es un evento como siempre totalmente familiar Sí, eso es un evento familiar Donde puede venir todo tipo de carros No solamente los jeans, los 4x4, ¿verdad? Aquí pueden venir en una bicicleta, en una motora, en un carro, en un camión En lo que usted quiera venir Lo importante es pasarla bien, pasarla en familia Y lo que vamos allí es a celebrar una gran fiesta Oye, aparte de la fiesta, creo que tiene fiesta aquí Porque estoy viendo cosas nuevas aquí Esa mano que tú tienes puesta ahí ¿Qué tú tienes ahí? Estos aros son unos Fuel Forge 24x16 Fíjate que el terminado es color blanco Esto es como un power coating Esto no se cascara, no se daña Precioso Esto está fuera de liga O sea, esto es un aro sumamente bien, bien elaborado Ariel, Ariel, cuéntanos ¿Para qué vehículo exclusivo es este aro? Bueno, este aro es para un JK del 2007 al 2017 Mira, pónchame Si te fijas, como te dije primero A pesar de que la gente nos conoce mucho como una tienda 4x4 Pero también le damos énfasis a los caritos más pequeños ¿Ves? Traemos los modelitos 17, 18, 19, 20 pulgadas Aritos de colores, que la gente lo está buscando Blanco, aros color oro Si te fijas este que está aquí ¿Ves qué chulo, Ariel? ¿Ves? Este es un arito 17 pulgadas por 8,5 Hace poquito y el precio, hermano, es increíble Super cómodo Los cuatro aros por 370 pesos Esto tú no lo consigues en ningún lado Aros de colores, aros nuevos Con su anillita pulida 15x7,5, 370, los cuatro aros ¿Y si yo quiero esos cuatro ahora, a dónde yo tengo que llamar? Pues puedes llamar al 898-8389 Estamos ubicados en el barrio Campolela del Pueblo Batillo ¡A ver, ruso! ¡A ver, ruso! Bueno, mi gente, solo 4x4 Offroad Me encuentro aquí en Lares, nada más y nada menos que con Isaac Isaac, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Isaac, ¿dónde yo estoy? Bueno, estamos en el Grito de Lares, en el restaurante El Grito de Lares En la carretera 129, kilómetro 27.4, en la misma 129 Oye, Isaac, te voy a decir una cosa Yo estaba saliendo ahora mismo de una ruta light Con la gente de San Sebastián de Las Vegas del Pepino Tenía que pasar para acá por Lares Me dio como meterme aquí Y me dicen que esto es un restaurante que es otra cosa ¿Por qué, Isaac? Bueno, primero que nada, esto es un restaurante que es alusivo al Grito de Lares Vea, a ese suceso magnífico que hubo en 1868 Y nosotros quisimos hacer un espacio familiar Comida criolla, comida rica, comida de calidad Todo se hace al momento, todo súper rico Ya mismo lo van a poder probar Y decidimos que se llamara el Grito de Lares Porque queríamos que las personas que nos visitaran Pudieran conocer un poquito de la historia, ¿verdad? Y recordar ese momento que sucedió aquí en nuestro pueblo Isaac, háblame de los platos ¿Qué tipo de platos tienen ustedes que se distingan a todos los restaurantes que hay por el área? Pues mira, nuestro plato especial es la pechuga rellena de queso y guayaba Es una pechuga, está rellena de queso, guayaba y está envuelta en bacon ¿Y cómo se llama ese plato? Ese plato se llama así, una pechuguita rellena Es el más que vendemos aquí como tal Oye, Isaac, dan un numerito ahí porque yo sé que la gente va a querer visitar sus raíces Pues mira, el numerito es el 787-680-2198 787-680-2198 Nos pueden conseguir en Facebook, en Instagram Así mismo como Restaurante El Grito de Lares Ahí nos van a conseguir Y se pueden comunicar con nosotros Tenemos salón privado también Que pueden hacer actividades Hay mucha gente que me dice el área metro No tengo más nada que hacer Pero si Puerto Rico hay un montón de cosas por visitar Pueden bajar para acá los fines de semana Se pasa súper bien La gente... Estamos cerca del pueblo, Isaac Bueno, estamos al ladito del pueblo Está el mirador, hay seapline, hay tour Estamos excelentes para el chinchorreo de los fines de semana Yo como que estoy viendo algo raro allá atrás ¿Quién está? ¿Que está aquí? ¿Está empleado tuyo? No, ese no, él no ¿De Cle? ¿Qué tú haces ahí de Cle? Yo estoy aquí, pero el mojito de tamarindo Estoy preparándolo bien chévere ahí ¿Te contrataron también aquí? Yo estoy aquí, llevo dos horas aquí Yo estoy en casa Yo estoy en el distrito del área Yo estoy en casa Gente, solo 4x4 Vamos a seguir por aquí mirando esto Y ya mismito volvemos para ver los platos Te vamos a retar a ver si saben buenos Vamos a probarlo y tú me vas a decir Vamos a ver si es verdad o no es verdad Yo creo que sí, vamos para allá Un montón Hemos hecho que nos gusta este juego ¿Le meten? Le meten ¿No está en el tren? ¿Le metemos? ¿Le metemos sin miedo? Miente, solo 4x4 ha sido todo por ahí Dímelo, ¿díme los rusos? ¿Dónde estamos? Estamos en San Sebastián de Las Vegas del Pepino Pasándole increíble con estas personas que nos han tratado Mira Súper, súper Y recuerden Estos pepinianos se han portado de maravilla Esta gente es otra cosa Por eso es que nosotros no salimos de aquí Una ruta live Pero a la misma vez con sus truquitos O sea que si no la conoces Te pierdes y te vas por el barranco Esta gente está muy bien organizado Y ha sido live totalmente familiar ¿Y qué recuerda? ¿Cuál es la red social el ruso? Ah, solo 4x4 offroad Solo 4x4 Aroba Gmail Gmail.com Si te quieres comunicar con producción ¿Qué más? Es la sesión la más esperada la tuya De distintos y diferentes Oye, ¿y el 7 de mayo? La corrida de nosotros La corrida del norte Chinchorón del norte, dímelo Guácaros por Vangril Dorado ¿Y cuál es el otro? Corozo Que vamos a terminar ahí Me dicen que eso va a estar lleno total Otra cosa, papá Como somos nosotros sabemos organizarlo ¿Quién tiene que llegar el primer Y coger el sticker de nosotros? Lo único que tiene que hacer es Sintonizar el equipo ganador De solo 4x4 offroad Viernes a las 10 Por tel ir a canal 7 Y no te pierdas Chinchorón del día 7 Y el aniversario de Cobre más Cobre 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 Cobre